Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a dos increíbles atletas hispanos que estarán representándonos en la categoría Classic Physique en este Mister Olimpia 2024. Por un lado tenemos a José Mavist y por el otro lado tenemos a Fabián y Silvain. Vamos a ver quién resultaría ganador de esta gran comparación y vamos a tratar de predecir quién quedará más arriba en este Mister Olimpia 2024. Sin embargo les deseo el mejor de los éxitos a ambos y estoy seguro que hará un papel impresionante en este Mister Olimpia 2024. Sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps. José Mavist por su lado tiene un condicionamiento fantástico, creo que en ese aspecto tiene muchos puntos a su favor. Además de que sabe presentar muy bien su físico a pesar de que apenas está iniciando su carrera en la categoría Classic Physique. Su silueta y sus proporciones lucen fantásticas, muy buenos brazos, excelente tamaño de dorsales, una cintura bien pequeñita y muy buen tamaño de piernas con buena calidad de cortes. Sin embargo Fabián o Fabián Rabia tiene unos brazos increíbles, mucho más tamaño en los dorsales o por lo menos la ilusión de esto ya que su cintura es más estrecha. También puede hacer el vacío abdominal y las piernas son muy buenas con gran tamaño y muy buena calidad de cortes. Creo que el tamaño es el factor determinante en esta pose. Fabián luce gigantesco, no solo es grande en cuestión de masa muscular sino que también es de los culturistas del Classic Physique más altos en la actualidad. Para mí esta pose la gana Fabián Silvain. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado. Aquí personalmente me gusta más como presenta la pose Josema. Ya lo dije, ha perfeccionado muchísimo la manera de posar. Su pecho se mira grande y con mucha densidad. Además de que sus piernas están súper definidas. La separación efemoral y sobre todo el glúteo es increíble. Sin embargo me gustaría ver un poco más de masa muscular. Creo que necesita más tamaño pero los límites de la división Classic Physique ya no le permiten crecer. El tamaño de un brazo de Fabián en contra del tamaño de un brazo de Josema. Hay mucha diferencia. Aunque obviamente Fabián luce un poco delgado en las piernas. Me gusta ver un poco más de tamaño en sus femorales pero estoy seguro que mejorará muchísimo más para este Mister Olimpia 2024. Josema en condicionamiento luce fantástico. Fabián a lo mejor no está tan condicionado pero presenta gran balance y mucha masa muscular. Aquí la decisión es muy difícil. Josema tiene un condicionamiento increíble. Fabián tiene una masa muscular fantástica. Pero a mis ojos me gusta más como presenta la pose Josema. Presenta gran balance, muy buena calidad muscular y un condicionamiento fantástico. Para mí esta pose la gana Josema. Ahora veamos nuestra siguiente pose. En este caso no es una pose, es una transición. Y creo que esta nos ayudará a apreciar la increíble espalda que tiene Josema. Por su parte esta es una transición peligrosísima y muy fuerte. Vean los detalles, vean la densidad y madurez muscular que tiene en la espalda y en los femorales ni se diga en los glúteos. Fabián tiene ese tipo de calidad y detalles por lo menos en la espalda baja. Pero en el tren inferior creo que sí se queda muy corto en términos de condición. Josema tuvo que llevar su cuerpo al límite para poder dar el peso de la división. Y esto lo obligó a llegar súper condicionado. Le trajo ese beneficio que llegó con una condición, creo yo, que muchos culturistas en la actualidad logran o pocos logran alcanzar. Josema ha logrado lo que muy pocos culturistas pueden hacer, llevar su cuerpo al límite y presentar este tipo de transición tan increíble. Fabián no luce mal en el tren superior, pero definitivamente en el tren inferior se queda corto en contra de Josema. Esta transición para mí la gana Josema Viste. Ahora veamos la pose de espaldas doble bíceps. Sin lograr dudas, Josema es un culturista muy fuerte visto de espaldas. Creo que muy pocos pueden rivalizar con este tamaño, densidad y madurez muscular que tiene Josema en la espalda. Y además de esto, tiene un condicionamiento increíble en el tren inferior. Fabián se queda muy corto e incluso sus piernas se miran muy delgaditas en comparación a las de Josema. Fabián tiene una espalda muy buena. Ya lo demostró sobre Tarima. Sin embargo, la increíble espalda de Josema es muy poderosa. Puede rivalizar e incluso podría derrotar a Chris Bumstead en esta pose. No tengo dudas, pero para mí definitivamente en esta comparación esta pose la gana Josema. No porque Fabián ni sea malo, sin embargo simplemente Josema es muy superior. Para mí esta pose la gana Josema Viste. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose abdomen y muslo. Josema tiene cualidades muy buenas. Sin embargo, en ciertas poses debo decir que su cintura sí se mira muy gruesa. En esta pose abdomen y muslo no tienen la cintura más pequeña. Sin embargo, sus dorsales ayudan a crear cierta ilusión de tener una cintura estrecha. Su abdomen presenta muy buena separación muscular. Yo a lo mejor me gustaría ver sus piernas un poco más rayadas. Pero mucho tiene que ver la iluminación del evento. Fabián y por su lado, luz espectacular. Parece un superhéroe o una figura de cómic. Sus dorsales súper grandes, una cintura muy pequeña y unas piernas con gran tamaño. Y muy buena calidad de cortes estas piernas de Fabián. Una pose increíble. Me gusta mucho su físico. La verdad es que tiene muchas cualidades bastante buenas. Y estoy seguro que ambos darán una pelea increíble. Y tengo mucha curiosidad de saber quién quedará por encima de quién. Pero lo más importante es que den lo mejor de sí. Y nos representen de una manera muy buena. Estoy seguro que así será. Para mí, esta pose la gana Fabián. Y ahora, aquí tenemos nuestra siguiente pose. Una pose clásica de ambos. Como no están ejecutando la misma pose, ahora sí que depende realmente de qué pose te gusta más y qué físico te gusta más. Josema, por su lado, me gusta mucho. Luce muy estético. Una cintura súper pequeña en esta pose con el vacío abdominal. Se mira muy bien. Y sus piernas presentan gran tamaño. A lo mejor con un poco más de masa muscular en ese brazo, luciría muchísimo mejor. Y lo que tiene Fabián es que tiene unos brazos gigantescos. Muy buen tamaño de orzales, una cintura pequeña con buen maseo abdominal. Y sus piernas presentan mucha masa muscular y gran calidad de cortes. A mí personalmente me impresiona y me gusta más el físico de Fabián en esta pose. Pero recalco que ambos lucen fantásticos. Para mí, esta pose la gana Fabián. Y bueno, pues nuestra comparación ha cerrado en patada. Pero para mí, el competidor que quedará un poquito más arriba que el otro sobre el Mister Olimpia 2024 será Fabián y Silvain. Para ustedes, ¿quién creen que quedará más arriba en este Mister Olimpia 2024? Los leo en la casilla de comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!